Espero que ustedes me hayan extrañado tanto como yo Así que nos animamos Y levanten la mano, levanten la mano y en casa ¡Eso! Ya no quiero seguir sufriendo No puedo vivir sin ti Si tú no regresas te quiero morir Y mis noches se vuelven infierno Me paso pensando en ti Dime cómo alejarte de mí Dime cómo apartar el dolor Voy sufriendo de amor y me muero si tú no estás Ya no puedo aguantar mi triste soledad ¿Qué hago con esta pena de amor? Hoy me quema el dolor y me muero si tú no estás Ya no puedo aguantar mi triste soledad Dime cómo apartar el dolor Voy sufriendo de amor y me muero si tú no estás Ya no puedo aguantar mi triste soledad ¿Qué hago con esta pena de amor? Hoy me quema el dolor y me muero si tú no estás Ya no puedo aguantar mi triste soledad Porque mis días sin ti Ya no es lo mismo Regresa a mí Regresa a mí Hoy me encuentro llorando y llorando Llorando solo por ti Me quema el recuerdo y me siento morir Cada día es un siglo esperando Esperando solo por ti Que tú te decides y vuelvas a mí Dime cómo apartar el dolor Voy sufriendo de amor y me muero si tú no estás Ya no puedo aguantar mi triste soledad ¿Qué hago con esta pena de amor? Hoy me quema el dolor y me muero si tú no estás Ya no puedo aguantar mi triste soledad Dime cómo apartar el dolor Voy sufriendo de amor y me muero si tú no estás Si tú no estás Ya no puedo aguantar mi triste soledad ¿Qué hago con esta pena de amor? Hoy me quema el dolor y me muero si tú no estás Ya no puedo aguantar mi triste soledad Y donde nacen los éxitos 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 Uy, qué emoción Uy, qué emoción La cálida Sincronica Incluso Incluso